¿Nunca les ha pasado que una película les importa tan poco que ni siquiera se quieren tomar el tiempo de ver un resumen de 10 minutos del tío de Te lo resumo así nomás? Pues no te preocupes porque el día de hoy te traigo 30 películas resumidas en una sola frase, para que puedas disfrutar de tu tiempo libre paseando tu perro, estoqueando el celular de tu pareja o robando un oxo. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Número 1. Up. Un anciano secuestra a un niño y escapa ilegalmente a otro país. Número 2. Crepúsculo. Típica telenovela de Televisa pero con vampiros y lobos. Número 3. Titanic. Chica burguesa engaña a su prometido y se aprovecha de un menor de edad para finalmente ahogarlo en agua fría. Número 4. Shrek. Un ogro participa en la trata de blancas de un capo enano junto con un burro quebrantadragonas para al final traicionarlo y casarse con su prometida. Número 5. Insidious. El espíritu de Darth Maul se pone a atormentar a una familia americana cualquiera. Número 6. Volver al futuro. Un adolescente regresa al pasado para meterse con su madre y hacerse de una familia acomodada. Número 7. Diez cosas que odio de ti. El Joker se enamora de una chica única y detergente que no es Harley Quinn. Número 8. La Bella y la Bestia. Una chica secuestrada contrae el síndrome de Estocolmo y se casa con su secuestrador. Número 9. Toy Story. Un par de juguetes endemoniados trauman a Colin de por vida. Número 10. Star Wars. Un adolescente tiene un amorillo con su hermana en medio de una guerra con batallas mal coreografiadas. Número 11. Nace una estrella. Lady Gaga y Bradley Cooper tienen una relación más tóxica que la de peña y la gaviota. Número 12. Cars. Un carrito de carreras que habla es forzado a trabajar como esclavo por los residentes de un pueblo abandonado. Número 13. Jack. Un niño cuarentón quiere andar con su maestra y se gradúa de la secundaria a los 70 años. Número 14. Spider-Man Homecoming. Un millonario cincuentón le regala armas a un menor de edad para su beneficio. Número 15. Forrest Gump. Un retrasado mental se enamora de una niña traumatizada que no sabe qué hacer con su vida hasta que se muere de sida después de tener al hijo de Forrest. Número 16. Psicosis. Una fugitiva es asesinada por un joven más trastornado que el que inventó la pizza con piña. Número 17. Todopoderoso. Morgan Freeman le da una lección a Jim Carrey por creer que puede hacer mejor su trabajo. Número 18. La forma del agua. Una chica muda zoofílica secuestra a un espécimen capturado por el gobierno para llevarlo al mar como en Librena Willy, solo que ella se va con él. Número 19. Eso. Un payaso acosa menores de edad hasta que lo matan con unos aretes. Número 20. Joven manos de tijera. Un joven biohumano se enamora y es maltratado y discriminado por la población por ser diferente. Número 21. Mi pobre angelito. Unos malos padres abandonan a su hijo de 8 años en un vecindario rodeado por ladrones más torpes que el chavo del 8. Número 22. El día después de mañana. Una producción julewudense predice la nevada de Chicago 16 años antes. Número 23. Mi pobre diablillo. Un niño es discriminado por casi todo el mundo por ser adoptado, pero al final él les da su merecido. Número 24. Stuart Little. Unos señores medio desequilibrados adoptan una rata que habla. Número 25. Perfume de mujer. Un viejo héroe de guerra ciego secuestra a un menor de edad para que lo lleve a tener aventuras antes de suicidarse. Número 26. Batman v Superman. Batman y Superman descubren que sus mamás eran tocallas. Número 27. Karate Kid. Un adolescente aprende a pelear lavando carros y le parte la cara a su bully. Número 28. Papá por siempre. Un actor de doblaje se viste de anciana para convivir con sus hijos. Número 29. El padre de la novia. Un pobre padre de familia es obligado a soportar y pagar por las lujosas chiflazones de su hija y esposa. Y número 30. Jumanji. Robin Williams queda atrapado en un juego de mesa hasta que Mary Jane y el niño mono lo rescatan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy ocurrientes. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Alda Delgado, Marin Shakur, Katsup y Mostaza, Natural Vida Life y XGDJ10 pregunta ¿Cuál es la serie más aburrido que has visto a propósito? Pues yo diría que la Seku porque creí que en algún capítulo mejoraría, pero eso nunca pasó. Y Emerandre03 pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 22, creo. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo o que te contestara una pregunta, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.